Buenas tardes, un juez federal de Texas determinó hoy que el presidente Barack Obama excedió su autoridad al crear DACA en el 2012, el programa federal que dio protección migratoria a cientos de miles de jóvenes indocumentados. El juez Andrew Hannan dijo que el programa de acción diferida es ilegal, tal y como sostienen Texas y otros estados gobernados por republicanos que buscan su anulación. Sin embargo, el juez también reconoció que los jóvenes Dreamers y las comunidades donde ellos viven necesitan el programa y no es partidario de privarles de él. Es una decisión bastante compleja y para entenderla hablamos con el abogado de inmigración, Ezequiel Hernández. Ezequiel, buenas tardes. Por supuesto, no son buenas noticias para los jóvenes Dreamers, pero explícanos cuáles son las consecuencias para ellos. Desde que el juez para el programa de DACA, eso lo tienen que saber todos, es una demanda adicional que el estado de Texas trajo. Número uno, lo que esencialmente es que dice que si tienes una renovación, sí la puedes someter, también una petición nueva, pero no tienen permiso de aprobarte las peticiones nuevas, solo las renovaciones. Esto va a tener bastantes complicaciones con las personas que quieran seguir sus trabajos, etc., o que estaban planeando tener sus trabajos y no puedan tener ese permiso de trabajo que les da DACA. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de apelación? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué deben hacer ahora? Sí, sigue. Este litigio fue en la Corte de Distrito, es el primer nivel, hay tres. El segundo es la Corte de Apelación a Distrito en el nivel federal, y la última sería con la Suprema Corte de Justicia. Este camino se ha dado, es cuestión de meses o semanas que se puede hacer la apelación de este fallo. Es muy importante que los jóvenes sepan qué pueden hacer ahora desde ellos. ¿Pueden volver a aplicar? En este momento están en un limbo con esa decisión, pero ¿podrían volver a aplicar? Sí, parece que estamos hablando de lo mismo, Ilya, siempre lo hemos hablado en términos de DACA, y lo que sí es cierto es que siempre ha sido bien o acertado el hecho de que si estás en el programa o aplicas, siempre ha salido un buen resultado. Así es que si tú me preguntaras a mí, tengo que hacer mi renovación o aplico por primera vez, yo te diría que sí. Tu consejo como abogado de inmigración es, no paren de aplicar, hay que seguir aplicando porque puede cambiar en cualquier momento. Correcto, y eso dio resultados en el pasado, eso es lo que ha sido el arma de los Dreamers, siempre se ha peleado y esto va a ser lo mismo. Ezequiel, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender esas decisiones de la Corte sobre Inmigración. Gracias, buenas tardes. A ti, Ilya. Gracias, buenas tardes.